En tierras fértiles, en una nación productora y exportadora como es Colombia, al menos 560 mil niños padecen de hambre. Y esto se pudo ver plasmado en el documental Los Paisajes del Hambre. El hambre se volvió paisaje en Colombia. Vamos a hacer los paisajes del hambre, vamos a mirar esos hermosos paisajes que tiene Colombia, esa hermosa biodiversidad, la riqueza que tiene este país, pero también vamos a mostrar las familias que viven en esos paisajes y cómo esas familias la están pasando mal. Aquí se muestran las dos caras del país, con un recorrido de ocho meses en moto, de Pasto hasta La Guajira. Colombia es el segundo país con más biodiversidad del mundo, la riqueza que tenemos es impresionante, la capacidad de producir alimentos es impresionante, pero estamos votando la tercera parte de los alimentos que se producen. Tenemos personas en Colombia, algunas comunidades guayú, hogares completos que viven con 40 mil pesos mensuales. 40 mil que no alcanzan para una canasta básica de alimentos, y en donde los niños siempre serán los más afectados. En el 2022 tuvimos el pico más alto de muertes por desnutrición de los últimos años en Colombia. En lo que va corrido este año ya se nos han muerto en Colombia cerca de 84 niños por desnutrición, pero además también se ve reflejado en una enfermedad que se llama la desnutrición crónica. Hoy en Colombia tenemos un poco más de 500 mil niños menores de 5 años con una enfermedad que hace que tengan menos coeficiente intelectual, cerca de 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Es por eso que los adultos consumen menos para poder saciar el hambre de los niños. Y aún así en el recorrido se evidenció que para muchos esto que se ve plasmado no es hambre. Para muchas culturas de este país el hambre no existe. Llegamos a algunas regiones del país donde preguntábamos, ¿ustedes sufren de hambre? Y las personas respondían, no, nosotros no tenemos hambre a pesar de que comían una vez al día. En la Guajira hoy se nos están muriendo nuestros niños por física y pura desnutrición y hambre. El hambre no es un problema solo de las personas vulnerables que no tienen acceso a alimentos. El hambre determina la inteligencia de las personas. El hambre determina que los niños tengan un cerebro conectado. Hay indicadores que muestran que por causa de la malnutrición en Colombia el Producto Interno Bruto se baja hasta un 11%. Y es así como por medio de paisajes del hambre y la red de banco de alimentos, el llamado es a donar, desde tiempo, voluntariado, hasta dinero y alimentos. Ayudar a los más vulnerables y concientizarnos que el hambre crece cada día más. Muy devastadora. Creo que parte de lo que estamos haciendo con este proyecto es esto, es mostrarle al país que en Colombia hay hambre, que en Colombia mueren los niños por desnutrición, que la situación del hambre en Colombia es crítica y que no se nos puede volver paisaje. Gracias. 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 Gracias.